Es la Janna Topic del Lanzarote Puerto del Carmen era elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino como la guerrera Iberdrola de la novena jornada, merecido reconocimiento para la pivote Bosnia que una jornada más volvía a convertirse en protagonista para las suyas, realizando un enorme trabajo defensivo que la convierte jornada tras jornada en una de las jugadoras más seguras de la Liga Guerreras Iberdrola. Bueno, hay que decir que este equipo lleva una semana entrenando nada más, ¿no? Sí, 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 estamos en los comienzos de todo prácticamente. La Diana Topic, que es uno de los atractivos de la segunda línea de Puerto del Carmen. Hombre, realmente me perdonarán la lentitud en darla, pero estoy intentando comprobarlo. De ahí, bueno, con esta pivote... También a tener ignorarle... 19, Antonella Paintini, con el número 33, Neus Llorenz, con el número 9, La Diana Topic. De segundo periodo, contragolpea Topic, la vaselina a la red. Marcó la de Vangeluca. 21, 18 a 3. Ha sabido aprovechar, en este caso, el equipo lanzaroteño, esa pérdida de balón que hacía mucho tiempo que no lo estaba cometiendo el equipo Santanderino. Y aprieta un poquito, si cabe, en esta cara a las jugadoras de la isla, si quieren... Se les ha atragantado el 5-1, ¿eh? Y ahora recibe Topic y convierte y corta esa mala racha de las jugadoras tiñeseras. En este caso Rosa, que está en el centro... Mira Topic, le sirve esa acción para empatar, 8 iguales, segundo de Topic. Topic, que tiene 37 años, ¿no? Sí, sí, y parece una juvenil. Que no baje el ritmo y que sigamos así. Desdobla ahora la extremo derecho, balón para la pivote y muy buen gol ahora de Topic. Bastante cerrada, pero ha definido muy bien. Solucionar este 5-1 propuesto por Veravera, otra vez la pivote. Y al final han vuelto a encontrar otra vez a Topic. Nos está costando un poco defender esas situaciones cuando desdoblan. Muy bien, subido el contraataque y gol de Topic. Y otra vez pase a Topic. La verdad es que están encontrándole continuamente, o por lo menos buscándole. Estamos intentando defenderla bien, pero al final es muy complicado. Al Carmen, y del San José Obrero, y los que han venido. Qué bonito, qué bonito. Muy bien ahora. Y bueno, ayer fue... No marca goles, pero... Casi. Muy bien. Buenísimo. Así sí se juega. Sí, señor. Pues gol de la llana. Buena asistencia. Qué bien. Qué bien. Sí, qué bien. Qué bien, qué bien. Muy buena Rosa. Qué bien Rosa. Rosa en el centro, en la derecha. A Teneri, se va a cruzar María Sánchez. A Teneri de nuevo con la pelota, dos contra dos con él. Le llana, le agarra en el brazo, correcto. Se va de la línea de los seis metros. Advertencia de pasivo de los colegiados. Le quedan cinco. Cuarto pase. Le quedan cuatro. Se pase por la espalda para el de la llana, correcto. Son siete metros. Ahora sí, correcto. Roberto del Carmen. Aprieta, aprieta, aprieta el conjunto de Miguel Ángel. Qué bien. Ahora el dos contra dos con el de la llana. Topic dentro. Puede ser... Para Lucía Betancourt. Otra vez Beatriz Topic. Vaselina, gol. Una parada por parte de Madeleine Cortés. Y vuelve a atacar de nuevo el conjunto lanzaroteño. Mónica. Mónica para la llana. Estaba sola. Anota la Bosnia. Muy bien. Una vez que hemos subido... Atención al contragolpe. Es la llana Topic. Anota la Bosnia. La verdad que muy bien la subida de contraataque. Hay que reconocer que fue un cúmulo de todo, ¿no? Es decir, una viene tarde, la otra no llega. El otro no se... Se va Bea Betancourt intentando jugar con Es la llana. De rebote se la vuelve a llevar Es la llana. Busca el lanzamiento. Hubo falta sobre Es la llana. Y lanzamiento de siete metas. Cristina que se vuelve a casa. Y falta sobre Es la llana. Bueno, pues no. Dentro. La Argentina a tener y para la llana lanzamiento dentro. Muy bien, además. Muy bien, porque además era un pase complicado. Era fácil haber pisado el área y ella... Y gol de Es Blatiana. Y gol de Es Blatiana. Para Lucy. De nuevo Mari. Mari, balón interior para la llana. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! En la llana Topic. Tanto para recoger ese balón como para anotar. A punto estuvo de perder el balón. Lo recupera... Sigue teniendo de nuevo el conjunto lanzaloteño. Balón para la llana. Dentro. No, la verdad que estamos encontrando muy bien el juego con... Queila. Mari. Mari deja ese balón. Bueno, ese balón para la llana Topic. ¡Qué bien definió la balcánica para poner el empate a dos en el marcador! ¡Ataca ahora! Van a estar arriba. Se supone que luchando por ganar la liga y les ha tocado a los tres. ¡Qué buena! ¡Qué buen gol! ¡Qué bien gol! ¡Qué buen gol de la llana Topic. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!